No, no, no. No, 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 no me gasto, no me gasto, no me gasto, no me gasto. No, 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 no. Andrea. Oiga, señor, qué pena, pero usted no puede estar acá, no está permitido. No, no me importa, necesito hablar con ella, ven. No, qué pena con ustedes, pero... Andrea, a ver, espérate. No, no, no. Si van a hablar, tiene que ser afuera, colabore. ¿Qué te pasa, Bayron está enfermo? No importa, no importa. No, no, ahorita yo no puedo. Creo que Bayron puede estar envenenado. ¿Qué? Sí, hay un veneno que se llama Rizina. ¿Tú cómo sabes eso, José? Eso no importa, simplemente diles que es una suposición, Rizina. Ellos van a saber de qué estás hablando. José, espérate. Si tú sabes algo, yo te suplico que me lo digas ya, por favor. ¿Qué pasa, dime? Me tengo que ir, tengo que ir a ver a alguien, bueno. No, no, no. Lo siento mucho. ¡José! Rizina, ve y díselo, díselo ya. ¡José!